El sueño de ecologistas de tener un mundo mejor libre de contaminación y el uso adecuado de materiales reciclables en restaurantes impulsó una campaña para que se usen medidas opcionales que buscan proteger el medio ambiente. Lo que estamos entregando es material como este tipo, como portavasos, afiches, para colocar en diferentes restaurantes y bares. Con la idea de informar a la gente de la problemática que hay tanto en el medio ambiente como en la salud. ¿Cómo se afecta su salud al estar consumiendo estos tipos de productos? Porque la gente no lo sabe. Este movimiento ya es un movimiento regional porque ya empezó en Costa Rica, empezaron ellos con 30 restaurantes en el año pasado y estos restaurantes poco a poco, paulatinamente, están cambiando todos sus productos de plástico desechable a vidrio. Porque el vidrio no tiene la problemática del plástico y cuando vos reciclas una botella de vidrio, obtienes una botella de vidrio y cuando reciclas una botella de plástico no puedes tener una botella de plástico. Entonces la idea es ir a diferentes restaurantes y bares para informar a la gente que consume este tipo de productos. Y en Guatemala logramos tener ya 42 restaurantes y bares entre Antigua y la ciudad.